...de básquetbol que se quedaron con este triunfazo en Brasil, ante Brasil, 75 a 73. ¡Qué bien Pablo! Y qué bien la selección argentina, que parecía que estaba ahí. Viste lo que había ocurrido con el Che García, que los mismos jugadores pidieron que se vayan. Vino Prigioni, que estaba laburando en la NBA, se hizo cargo, fue a la América Cup. ¡Toma! ¡Pumba! Se quedó con el título, le ganó a Brasil nada más y nada menos, 75 a 73. ¡Súper festejo!